que tal? como estan? en otro videito y abriendo paquete de nueva cuenta en esta ocasión les voy a mostrar las Strict Loops Knock Point Pilers que son las pinzas para Knock Points o para Lid Loops de Carbon Express una muy buena marca Carbon Express se dedican a hacer flechas y accesorios para arco y estas pinzas todas fabrican ellos que son para arreglar todos los detalles que ustedes tienen con el arco con estas pinzas acabo de adquirir este arco que es un Elite Energy 35 que es un super arco no tienen una idea ustedes de este arco estar brutal es de 65 libras no da para mas pero tiene mucha velocidad 340 pies por segundo es un arco que wow! yo la verdad me pareció muy bonito me gustó bastante se lo quité a un amigo mio que no lo estaba utilizando y me lo quedé yo para mi porque el mío se lo vendí a un sobrino mio este arco trae una mira IQ Ratinal Optic que esta mira es una mira que también haces un grupazo brutos a 40 metros a un centavo le pegas hace un grupo como de una pulgada 4 o 5 flechas en el mismo lugar esta mira esta especial se las recomiendo les voy a dejar el enlace en la descripción del video para que puedan adquirirla de igual forma todos los accesorios del arco y de igual forma las pinzas las pinzas las voy a utilizar para este anillito para este anillito, para ese aspecto para el lock point aquí el dilup para apretar el dilup y con estas pinzas es como las vamos a quitar se sujeta el anillo con la parte de la punta esta en la apertura del anillo se va apretando, el anillo se abre y ya no me lo retiramos es algo rápido no tiene mucha ciencia y sale rápido el anillito porque despues andamos batallando ahí queriéndole meter un desarmador o una navaja y vamos a lastimar la cuerda y eso pues no se debe hacer ahí queda ya el anillito retirado el dilup libre sin el anillo que a mi no me gusta tener estos anillos muy molestos mucha gente los pone para que siempre se siente la flecha ahí y estar seguro de que siempre esta en la misma posición la flecha pero a mi no me gusta, la verdad no se lo recomiendo cada quien hace con su arco lo que quiere tengo un amigo que se enoja porque siempre digo eso que siempre les estoy moviendo yo ahora mis accesorios y mis arcos y se enoja bastante no estoy moviendo, no estoy mueve, mueve, mueve y se enoja bastante pues ya lo tienen amigos aquí están vienen con el instructivo para que ustedes puedan aprender a usar las pinzas pinzas para dilup de carbon express vamos a la siguiente liga, saludos y 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